Hola, hoy vamos a hablar del principio de participación. Este principio te va a ayudar a entender que la sociedad es responsabilidad de todos, que la construimos entre todos, y al mismo tiempo te va a dar luces para evitar que se produzcan abusos por parte del poder político. Soy el Padre Pablo y estás viendo la serie Pensamiento Social Cristiano, y hoy te invito a que reflexionemos sobre el principio de participación social. Comencemos. Según el principio de subsidiariedad, que lo vimos en un video anterior, te dejo el enlace de acá arriba, el Estado debería promover aquellas condiciones que le permitan a los ciudadanos, que nos permitan a cada uno de nosotros, en forma individual o asociada, llevar adelante nuestras propias iniciativas, en vistas a que podamos realizar nuestra propia vocación, podamos realizar nuestra identidad, y así alcanzar esa felicidad que Dios quiere. Se desprende, por lo tanto, de este principio, como una consecuencia necesaria, la participación y el compromiso social de cada uno de nosotros en los distintos ámbitos de la vida social, en el ámbito cultural, político, económico, religioso, científico, de la cultura física, y de tantísimos otros ámbitos que hacen a nuestra vida en sociedad. Por lo tanto, las personas, cada uno de nosotros como ciudadanos, no somos solamente usuarios de las posibilidades sociales, sino que somos al mismo tiempo protagonistas de la construcción social. Por eso, el involucrarse en las distintas organizaciones sociales es realmente una necesidad. Involucrarnos, por ejemplo, en el colegio, en las distintas organizaciones sociales, como te decía, en el conocimiento de los candidatos políticos, sus propuestas, su desempeño, hace, entre otras cosas, a que vivamos este principio de participación. Por último, y en el ámbito de la organización política de una nación, se presenta la democracia como un sistema muy apto para el ejercicio de este principio de participación ciudadana. Igualmente sabemos, ¿verdad?, que no son las estructuras las que favorecen el crecimiento y el desarrollo del bien común, sino sus personas, su valía espiritual, moral, ética. No obstante, los sistemas son de gran ayuda y la democracia se presenta como un sistema apto para la participación ciudadana. Pero para que la democracia sea verdaderamente participativa, es necesario que los sujetos de la sociedad estén debidamente informados, formados o educados para vivir en democracia. ¿Esto qué significa? Esto significa conocer cuál es la naturaleza y alcance y misión de las distintas instancias representativas. Por ejemplo, saber qué es un concejal, qué es un diputado, qué es un consejo deliberante, qué significa un gobierno republicano. En este sentido es muy importante, por lo tanto, la así llamada formación cívica, sobre todo en el nivel educativo, en la escuela o en el sistema educativo formal. Eso que nosotros llamábamos antiguamente formación cívica, que hoy, no sé por qué, y lamentablemente está ausente de nuestras aulas. Y acá me gustaría dejarte para ir concluyendo este video. ¿Por qué te parece que la formación cívica, siendo tan importante para una verdadera participación democrática, se encuentra ausente de nuestras aulas? Haciendo que muchísimas personas hoy en nuestra sociedad tengan una carencia de conocimientos cívicos brutal. ¿A qué te parece que obedece esta situación de gran ignorancia cívica? ¿En estas circunstancias se podría hablar de una verdadera participación ciudadana? Te dejo estas preguntas y algunas preguntas más aquí mismo en la descripción del video para que las respondas y las compartamos entre toda esta comunidad que día a día se va haciendo y va creciendo. Bueno, espero que este video te ayude y te anime a comprometerte con tu ciudad, a comprometerte con tu país, a comprometerte con tus responsabilidades de cada día, a participar, porque la sociedad la construimos entre todos. Todos somos un pedacito de esa nación que Dios nos regaló. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.